Desde hace meses, mediante una campaña sucia de noticias falsas, quisieron promover la idea de que habíamos recibido financiamiento ilícito y sin embargo, no han presentado ninguna prueba. Después, con documentos apócrifos que circularon en pseudomedios de comunicación, buscaron involucrar a mi familia en transferencias millonarias en el extranjero. Como lo han podido ver, a lo largo de este camino, hemos sido víctimas de una intensa y perversa campaña de desprestigio sustentada en mentiras inventadas y originadas por el gobernador García Cabeza de Vaca, su partido El Pan y una banda de personajes con negro historial en la vida pública nacional como Roberto Gil Schwartz, Javier Lozano y Max Cortázar, que por si fuera poco, están en la nómina de Cabeza de Vaca y han contribuido al saqueo de Tamaulipas. Responsabilizo al gobernador Francisco Gavier García Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Schwartz y a Javier Coelho Trejo de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia y a mis colaboradores.